Golpe, golpe, este ritmo trae golpe, 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 este ritmo trae golpe duro, 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 Vas pasando de bonita Debí llegar al antro porque tan solita Tú me dices sígueme te sigo ahorita Voy pa' donde vayas y no hablo del insta Que lista Tú me dices jalo adonde También quiero a tu amiga que no te abandone Quiero ver la diabla que dentro se esconde Y por lo pronto shot, shot, shot En lo que responde Hasta bajo el golpe Ni el booty ya tiene resorte Cántame bellaqueo desde sur a norte Me gustó la pista porque... Gracias por ver el video